UR I U A A CHING CHANG WALA WALA BANG BANG UR I U A A CHING CHANG WALA WALA BANG BANG AAAAAA UR I U A A CHING CHANG WALA WALA BANG BANG AAAAAA 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 NOOOOO Me llame, me llame Me llame ALFA 225 Está haciendo mi mierda la balsa Mentira Sácala ahí, sácala ahí No llegué a agarrar la balsa Y esto lo trae Lo respawneó Lo respawneó en cualquiera ¿La hizo mierda? Si, perdió la cama, todo NOOOOO Hay que ir hasta ahí Let's go 3, 2, 1 Y que me... Y por qué me estoy muriendo? Hay uno acá Ah, porque re... Aparecí en unos pinchos, boludo Me estaba matando Y hay un loco acá No, no puedo ser tan desgraciado, boludo Hay alguien acá Me va a matar Y no puedo correr No puedo No puede ser, boludo Hay un pibe que mató el Quetzal Salseo 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 Eh, escuchame una citazón Veá, veá, allá, allá adelante El vago del petera está cocinando en hogueras Para mí que pasamos... Eh, nombre de tribu, nombre de tribu Tu Eh... Yo sé Con algo que quieras ahí Encontale ahí algo Yo a esta tribu no me voy a unir Ya te aviso ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo le puso? ¿Cómo? 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 Lo que quieras... Lo que quieras ahí Lo que quieras ahí Jajaja ¿No me dijiste? ¿Eh? No, qué tareao A poner algo como la gente No ¿Cómo nos llevamos ahora? Jajaja 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 Pero si no me dicen algo Ey, vamos, vamos ya, vení Lucho Pará ¿A dónde? ¿Quién está cocinando? Ah, ese es el del... ¿Será el del petera? Si, es el del petera Pará, 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 pará Pará, pará Necesitamos, ¿sabes qué? Hacé boleadoras, Abel Vos que picaste el... El... Vamos a matarlo Subimos de nivel abundante, boludo Si ya te volvió los 290, tará Y... Ta... A ver... Ahí está ¿Siempre hay uno? Jajaja Hago... Hago una boleada Dos para... Reboleame esta, puto, va Tiro, tiro una acá Yo voy a hacer flechas Ahí está Tirada la boleadora A verla Vamos a hacer una cosa, pará Necesitamos hacer... Necesitamos hacer comida Urgente Yo tengo acá para hacer una hoguera Vamos acá Hoguera Porque no vamos a ir con poca vida, ¿no? Estoy haciendo... Tengo 3 arcos Voy a hacer más arcos Voy a hacer para todos No creo que esté la gente muy chetada acá Viste que el... Lax se fue, ¿no? Era alguien farmeando eso ¿Cuántos se pusieron de vida? 500 Uhhh... Me fui al carajo entonces No... Me dejo el 1000 La vida No... No será mucho Velocidad Acá hay que subirse velocidad abundante Bueno... ¿Será que el máximo nivel es 190? Eh... Sí, sí, sí Decía al principio cuando entramos Bueno, voy a ver el loco este A ver si está acá Pero no está él, ¿no? Se fue, me parece Capaz que no son de él ¿Tendría miedo? ¡Ah! ¡Carne! ¡Chau! Agarrales, vámonos Y él lo estaba robando nosotros, viste En la otra guerra Da, ¿te imaginás? Eh... ¿Quieren hacerse una balsa? O... no Quiero moverme de acá Del punto de... De nacimiento Sí, sí, yo también... Por eso mismo pregunto Yo también me quiero ir de acá Porque acá es un peligro Les paso a comentar Eh... estoy recargado Bueno, eh... ¿Hago el barco? Sí, dale Balsa A ver, creo que me falta... Ah, ya lo puedo hacer Lo que necesito es que me agarren esto Ya Ah... ¿Cómo miraron? No, no, en serio Porque no... Creo que no puedo, a ver No sé si voy a poder llevar Ah, sí, puedo, puedo Acá Ahí, listo Eh... cambiar, ocultar, veta Bueno... Eh... Nos vamos así... Así de una Hacemos unos armarios Cargamos todo ahí Y buscamos una sola O quieren hacer... Pará, pará, pará Quiero que te quedes Pará, pará Pará Con la carne y asada Se está que da 30 ¿Si? Si Ah, pero... Está de más sin mod, boludo Si, la verdad que... Está fuerte De... Bueno, yo... Necesito... Hacer un armario Tengo chinguetos, tengo paredes ¿De piedra? Si Ahí va Bueno, voy a hacer las camas Hago... Cuatro armarios Dale Yo voy a hacer las camas Si Va Si, tengo A ver Si Una Dos Tres Una para acá Uno Y... A ver que más Voy a bloquear el catalejo Eh... Montero Andado por acá Si La hacemos de... De piedra Si Hacemos un 4x4 nomás acá Y... Y... Y es más... Podemos ir a algún lugar para buscar metal Y... Y ya la casa la hacemos de metal Tranquilo... Pero... ¿Quién sos? ¿A qué le hacemos de metal? ¡No! ¿Quién? ¿Qué me robó? Ah... Semillas, probable Bum Este botija no sabe que se está metiendo con la gelatina, ¿no? Del Rainbow Six somos nosotros, papá ¡Pero estás regaladísimo! ¡Bum! ¡Me robó otra vez! ¡Madre! ¡Bum! Lo voy a picar ¡Qué lindo la voy a pasar picándote! ¡Pita! No... Comí carne cruda Qué pajero Qué loco, ¿no? Guardar armarios en un armario Vos no serás inteligente, ¿no? Mirá, 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 biotoxina, biotoxina A ver, pará, pará, pará Cazala, cazala ¡Wah! Nivel 200, boludo Pará, pará que te ayudo a cazar Los tipos no tenían caza y querían ya Cazala ¿Qué? ¿Pero ahora para tamiar con la biotoxina? Ah, sí, obvio Pará que me pone el pico y ya me... ¿Pero no es el estado de fabricante? Me parece que sí, pero tal, no importa Por lo menos tenemos biotoxina Ahí, me tiro Recuérdame como un héroe ¡Oh, Gaiman! No, ¿dónde están? ¿Dónde están las otras? Se fue el... ¡Ah! ¡Ahí no, monta rollo! Tú nunca se nace el más valiente de todo, ¿no? Mirá dónde estás vos acá, acá está Mirá Sobre la costa, el tema de estar sobre la costa es un peligro No, pero yo he decidido, yo he decidido ir... Acá está punta acá abajo, viste, que nunca la iba a nadie Nunca va a nadie ¿Qué punta? Mirá el mapa, hasta dónde estoy yendo Acá están los respawns No, no está contra acá, no ¿Nunca va a nadie? Sí señor, esto es zona... es todo sur Esto Ah, está el arca roja acá Pero esto acá no da respawn, ¿no? Y acá nomás Por lo general lo agarran para allá, para la nieve O sea, en un servidor pvp No importa No, la nieve está arriba del todo, vos No, acá está la... Acá... Ya empezamos por fiamos En cuarenta está la nieve El límite entre nieve y cosas Mirá acá, ¿cómo está acá para meternos? Carne hay abundante ¿Sí? ¿Piel? En el armario ¿Piel? ¿Cómo está con piel? Yo tengo acá piel, tengo... 200... Mirá, mirá, mirá 400 y en el armario hay Venga para acá, venga para acá ¿Qué, qué, qué? Acá, acá, arriba, acá Acá, hola, estoy saltando Acá Ah, allá... No veía nada, boludo ¿Qué? ¿Y si casamos... aquel allá? Abel, 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 vení, vení, dejálo aquí, vení, vení, lentamente hacia atrás, veníte Vos querés matar a un titanosaurio, pero vos estás loco Hay un sarco acá abajo Un titano, ¿sabés cuánto no había un titano? ¿Vos sabés lo que reparte eso y cuánta vida tiene? Aparte mirá, mirá, mirá este panorama Detiene una flecha ¡No seas tarado! Mirá, allá hay un bronto Hay un arco acá abajo Si, si Un titano Y los tipos con flecha, mirá como le di Y los tipos con flecha y... Con arco y flecha, ¿no? Este me lo cepillamos al toque, boludo Vos estás duro Ojo que por acá ¿Y esa animación? Ah, porque tiene una animación nueva Este Corre, corre, corre Uh Botas de cuero te da Ah Botas de cuero Inventario Inventario Ah, garras de coso Fibra, fibra y madera en su Qué gracia me dio cuando dice Vamos a matar a ese Yo pensé que me estaba hablando del bronto, boludo Yo ya sabía que no se podía Pero no Quería dar la cara que muría Encontré un pequeño animal Vamos a darle Eh, Lucho, mirá Le estoy pegando a este Lucho, me persigue Imaginá De atrás de la montaña aparece el BOOM Aparte eso rompe todo O sea Rompe metal, rompe todo No, para que se te lague todo ¿Sabías que el titanosaurio no le podés dar de comer, no? Se te muere ¿Sabían eso? Sí, sí, sí O sea, lo tameás Y te dura Lo que... Lo que tenga de hambre y de vida Sí, es que no sería muy chiquita Por lo general Tienen mucha vida Y mucha comida, ¿no? Pero... ¿Pero no consumen el tigre? Sí, sí ¿El tigre de Blue era el que... Que había uno que no tenía? Eh... Sí, tu amigo El tigre ¿Por qué no se muestra el... El daño que hago? Eh... No, porque no está habilitado en el servidor Eso lo habilitan en el servidor Escuchame... Eh... El tema es que si no... Mirá El tema es que si no... Hacemos la casa acá La gente puede... Ya que está el titanosaurio Nos puede atraer la... El titanosaurio Sí, sí Y nos va a complicar la vida ¿Pegame otra vez? Uh, 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 uh... No, no, no... No, no, no... Ahí fue, amigo Me gusta que le pegue... ¡Azótame! Ah... Tremendo más azúcar Sí, sí, sí ¡Pegame! Jajajaja Pegame y decime Lucho Pegame y decime Shirley Ah... Da... Vamos a picar un poco acá Vamos a farmear ya que estamos acá entonces Ojo que en esta parte hay muchos raptor O sea, eso es así por... Por curiosidad nomás Bueno, no sé si en cuenta... ¡Oh, no! ¡Hay un raptor! Jajajaja ¿Qué es eso? ¿No era un raptor? ¿Qué es? ¿Qué fue eso que tembló? El titanosaurio debe ser Está acá nomás ¿Por qué tembló mío? ¿Por qué tembló mío? Está acá nomás boludo el titanosaurio Sí, está... Al lado mío está Vos no le pegaste, ¿no? No... Estoy peleando contra uno ¿Pero antes no le habías pegado o era mentira? No, no, no... Ah... Es obvio vos, pero... No, no... O sea... Solamente le tiré la flecha de él Hay una casa acá ¿En serio? Sí ¡Un Garras! ¡Aaah! ¿En serio? No... El Dilo Oturro El Dilo Oturro El Dilo Oturro Nivel 417 Está rojo el nombre Ah, ¿el Dilo? Entonces es de alguien ¿El Dilo? Ojo que puede estar en neutral Sí, sí, por eso no... Pará, pará, pará ¿Quién quiere? ¿De qué es la casa? De... 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 De piedra Ah... Necesitamos granada Está la parte esta de la cascada libre Lo que pasa es que se ve por todos lados esto La parte de la cascada es... Está buena, pero... Lo que me extraña es que no... No encuentro... Va a ir rápido Es raro Sí, pero no... No sé... No sé si es mejor Estoy picando estas piedras de la orilla Queda más metal ¿Qué es esto? Ah... pobre Dilo... Pobre Dilo... 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 Tenemos que picar este... Está trancado Obsidio... Matalo Es de... ¿Alguien? No. Ah, y matalo, para que no sufra. La gran excusa. Yo no lo maté, lo liberé de su prisión corpórea. Esta parte está buena, pero está mucho en... ¿Podrás creer que me buggeé? Mentira. Sí. ¿No podés picar? No. Es que no sé dónde estás tampoco. Ya corro. Y acá que me de hambre, van a pasar años. Ahí, ahí, ya te... Hijo de puta. Ah, ahí se hizo la casa, loco, mirá. Bueno, está acá. Está acá, hola, matame. Matame, sacrificame. ¿Y qué, te mato? Sí, obvio, no puedo salir. Ah, tengo de todo, boludo. Chala madre. No te puedo tirar, no te puedo tirar. Lo que pasa es que tengo miedo de... A ver, soltar algún algo. Si yo lo puedo agarrar de acá. No, 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 no. No puedo. No, 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 no. Tengo aceite, tengo metal, tengo toda la quitina, queratina. Lo que pasa es que me voy a bugbear yo también. Voy a terminar cayendo, la puta madre. No. Ahí salte. Ay, está así. Ah, a ver. Ah, pasa que si te duermo... No, tampoco. Está lleno de paquetes. No, me caí. La puta madre. Me cago en Rodrigo. Decime que no tenía muchas cosas en el inventario. No tenía mucho, me parece. Nooooo. Lo tendría que haber ido. Estoy agarrando todo, aparte. Para qué también un pájaro. ¿Y si? ¿Por qué no? Hay todo para hacer los narcóticos y... Nooooo. Buah, qué trampa esto, no? La verdad. Qué fallo de juego. Con un gancho necesitamos, creo... Fijate, a ver el gancho donde se hace. Si se hace en la herrería hacemos... Sí, de metal. Ah, necesitamos cemento. Ah, pero uno de cemento. Ah, no, no, no. El requisito... No hice nada que... Que... Y me parece que es en la herrería. O sea, se puede... Nueve y uno de cemento. Hay todo para hacer uno de cemento, por lo menos. Hacé un mortero. Yo dejé fundiendo metal. Ah, a ver si le pego al trike. A ver si le pego... Mirá. La jugada del año. Si le pego al trike y el trike me levanta. Me muero. Ahí contigo vas a morir. Si, ¿no? ¡Concelio! Mortero. ¿Qué necesito vas a hacer? El mortero, piel, piel... Ah, cemento de la... Piedra y quitina. Piedra y quitina. Me imagino que no hicieron un gancho solo, ¿no? Y no hay para hacerlo, ¿no? ¿Cómo que no? Ah, y ahora le erran, me muero. Mirá como le erra el gancho con el cabo de la risa. Quiero ver... Quiero ver esto, quiero ver esto. Tengo que guiar porque no sé dónde está el lucho. ¿En serio? Tengo que guiar. Claro, no sé... Subiendo, subís a la... Cerrá la puerta para que esté con tranca, por favor. ¡Mamá! De ahí, de ahí, dame que yo me quedo quieto. O sea, me estoy moviendo porque se mueve solo. Bien. Ok. Movete, 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 a ver. Para allá, para allá. Recogelo, recogelo con el clip. Para allá, a ver, para acá. ¡Sí! 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 Ahora es otro mío. Tiralo, tiralo otra vez, tiralo otra vez. ¡No! ¡Tarado! ¡Van a romper el gancho! ¡Van a romper el gancho! ¡Van a romper el gancho! ¿Cómo se suelta? Con la C. Hay que poner... Hay que poner un cartel. Pelibro. Salta abierta. A ver cómo es la pelopa. ¡Ah! ¡Para que quiero ver la casa de este! ¡Este es de acá, no! ¡Mirá un parasaurio! ¡Ojo a los bichos! Ahí se caía de vuelta en una piedra. Sí. Está tirada la piedra, así, igual. ¿Vecino? ¿Ustedes me escuchan en el juego? Sí, sí. ¡Eh! ¡Hablo! 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 ¡Sáquese la ropa! ¡Sáquese la ropa! ¡Sáquese la ropa! Yo no tengo ropa. ¡Vecino! ¡Hablo! Había gente y le íbamos a rayar, boludo. ¡No! ¡A ver! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Chau! ¡Me voy! ¡Ah, mira ahí está! ¡Era el Rodrigo que estaba hablando! No, no, no. Ahí había... Por el chat habló. ¡Queremos comida! ¿O te picamos el dry? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Boludo! ¿Cuando salgas tiene una boleadora? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Yo tengo boleadoras! ¡Tengo, tengo! ¡Pero los dinos pueden estar en neutral! ¡Ahí salió! ¿Salió? ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Disculpe la puerta abierta! ¿Qué hacemos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡No! ¡Para! 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 ¡Quédate! ¡No hagas nada, Abel! ¡Comportate! ¡Debe tener todo con piel! ¿Se escucha? ¡Se escucha! ¡Para que subo! ¡Para que se escucha! ¡No! ¡Vamos a ser amigos! ¡Vamos a ser amigos! ¡Porque no nos conviene! ¡Este tiene todo de metal ya! ¡Tiene armadura de piel! ¡Mira cómo ha cerrado las puertas! ¡Mira todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Era hoy! ¡Eh! ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¿Qué va a hacer? No, no, Rodrigo, no nos podemos hacer enemigos, todavía no, 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 Rodrigo, Rodrigo, el titanosaurio, el titanosaurio, ¿vas a traer el titán? ¿Cuándo yo les diga, corran, corran? ¡Hay otros son dos, Rodrigo! ¡Ahí viene el titanosaurio! Hace mucho que están, vamos a hacer como que, Rodrigo, no vengas hasta acá, o sea, pasá de largo donde estamos nosotros y salta por el acantilado igual, como que no te conocemos. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Ayer empezamos, ayer empezamos. Rodrigo, saltá por el acantilado, pasá de largo hacia nosotros, porque que no te vean el nombre. ¿Ahora se me escucha? Mamá se recuenta como que no. Se que ha dado vuelta. Tenía problema con el micrófono. ¿Empezaron hace mucho? Ayer te puso. Callate la boca. Menos un día. Ayer empezamos a la madrugada. ¿Y cómo? ¿Qué tal el servidor? No lo vi mucho. Está re fruta los niveles. Apenas empezás a arrancar 190 podés grabar todo, pero... Falta, para mí, algunos mods. O el de stalkearon, que sea. ¿Dónde está Rodrigo? No sé. No sé, me pone nervioso. Un dilophosaurio me está matando. No, no. No, lo mato. Venías ahí, ibas ahí. No, no, no. Son buena gente, vos. Estamos hablando con ellos. Bueno, vos si fuera yo, saldría ahí. Bueno. Adiós, balsa. ¿Cómo retrocedo acá la balsa? Dale, gracias. No, son buena gente. No le traigas el titanosaurio. Ahí veo que está queriendo traernos el titanosaurio. No, está allá el titanosaurio. Está allá el titanosaurio, mirá. Yo lo vi, a ver si dije, está. Este te lo va a traer. Ah, pará, pará, Lucho. Llevame hasta donde estaba la... Ah, acá. Vení donde me caí. Bah, donde te caíste. Que te rescaté y Abel me rescató. Qué atrevido. Así yo lo... ¡No, tarado! ¿Qué? ¡Ah, está repasado este pibe! ¿Qué? ¡Me quiso tirar! ¡Rodrigo, decíle algo! ¡No! ¡Ahí es el titano! ¡Ahí es el titano! ¡Corra! No, mentira. ¡No, no! Nos va a hacer mierda la balsa, Rodrigo. ¡Corre, corre, corre! ¡Vete para la balsa! ¡No, tengo mucho peso, la puta madre! ¿Dónde están? Ah, están ahí. ¡Para, llevamos a... ¡Rodrigo! ¡No! ¡No! ¡Corre vos allá! ¡Para la balsa de ellos! ¡Para la balsa de ellos! ¡Para la balsa de ellos! ¡Para la... ¡No! ¡Nos van a ver, boludo! ¡Ya no vieron los nombres! ¿Y qué tiene? ¡Qué tiene? ¡No! ¡No sean mala gente, vos! ¡Lucho! 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 ¡Llevamos a la casa esa! ¡La caja, dale! ¡Ah, sí! ¿Sigue! ¿Nos sigue todavía el titanosaurio? No, no... No, no... ¡Nos hace mierda el barco! ay no me muero abel? ay nos va a hacer mierda el barco eso te toca y te mata de una ahí ya está Lucho venía a pegar acá también, si no vos no te vas a ganar no pegan mucho, tienen mucha vida creo que está rojito ya si si era rojo no no alfa 225 está haciendo mierda la balsa sacala ahí me llegué a agarrar la balsa no respawne respawneé en cualquiera la hizo mierda? si perdimos la cama no hay que ir hasta ahí pego un pique corto o que? vamos a tratar de recuperar las cosas hasta ahí está ahí está ahí mirá donde las bolsitas se ven acá mirá acá está toda la piedra y todo el coso no sé dónde está mi cuerpo agarro el aceite que es más importante agarrar el quistín ah cagamos juego que paso? está ahí al lado hay uno acá hay un que? hola te escuchas? no me estoy vagando ay me salvé me estoy retocado boludo el megalodón ojo que hay un alfa rex pero porque? hay uno que se va a combatir ahí contra el alfa rex que tiene? se está entreteniendo no sé el rex eso está muy bien tío es la primera vez que veo a Lucho tan fácil mierda me mata CAE LA CONCHA DE TU MADRE es que corre se botija como? pero para que te metiste ahí Lucho? no me metí estaba lejos pero estoy llegando para acá te fuiste hablar con él estaba ahí la amistad que me estás haciendo en la escena? en serio? ahora tengo que ir adentro a buscarlo mira no me robó las cosas me podría haber perfectamente robado las cosas mira está donde les dije yo boludo el loco le está dando de acá donde les dije yo vengan acá vengan acá lo tenemos acá atrapado hace una cosa hace otra balsa tengo una idea hace otra balsa hacemos un pilar para arriba con techo para pegarle al loco al rex y esta la dejamos más en el medio del agua que les parece? ven hasta acá dónde estoy ven acá a dónde estoy? si allá arriba soy el puto amo el puto amo voy a hacer si me ca... ay la gaso casi me caigo la valleta se me rompió ya ah, podría venir un tiburón, no? a pegarle no, no le pega porque es alfa ai! lo están arrimando la balsa de nosotros la voy a llevar más al fondo la balsa del grupo Estoy haciendo más flechas y yendo con la otra balsa a ustedes Ah, pero le podemos dar con la ballesta Abajo del agua con el arco no le podes dar Sigue trabajando, boludo A no ser que se ahogue y le baje la vida ¡Ah, pero donde está! ¡Moriste, desgraciado! Sí, le estoy pegando con la lanza No, no te hace nada, sigue caminando Como que está caminando Ah, allá abajo en el fondo del mar ¿Dónde está? Allá Lo que pasa es que te quedas sin oxígeno No, no le hace ni cosquilla, boludo Ni cosquilla le hace Con la lanza ¿En serio? Hace 2 horas le estoy pegando y no... ¿No me hizo nada? O... O derrumbamos esta como quiera Ahora la rompe y sí Nosotros nos vamos Andate, 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 corre 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tonto que odrefe, ah como hizo tonto que odrefe Dale que bloque Toma, subite Que no, tonto Sorpresa... Mirá ese megalodón, qué lindo, rojo a tigrado. Sí, hay colores nuevos en los animales, ya lo dije como 500 veces, pero está. ¿Quién es ese Pokémon? ¿Es un megalodón a tigrado? Bueno, a cazar pingüinos. Ah. ¿No te puedo creer? ¡No es un megalodón, pelotudo! ¡Es una macena!